¿Qué dice? ¿En serio? En Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Pero eso no puede ser, si la gallina está asada no puede cantar. Pues eso he leído. ¿Pero cómo va a cantar una gallina si está asada? No puede. No, no, no puede, no puede. Me parto de la risa contigo. Mateo, ¿quieres hacer conmigo el Camino de Santiago? ¿Cuándo? Hoy. No, no, hoy tenemos que ir a otros sitios. Pues cambiamos de planes. Que no, que no, hoy tenemos que ir a otros sitios, eh, Vega. ¿Pero por qué? Vamos en tu coche, así no nos cansamos. En realidad es el coche de mi hermana, así que no. Pero le has cogido las llaves, así que ahora es tuyo. Ya, pero sin permiso. Además, el Camino de Santiago hay que hacerlo andando. ¿Pero dónde poner eso? En bici. ¿Dónde poner eso? Mira, empezamos hoy, así vamos de Santo Domingo de la Cartada a Santiago de Compostela. ¿Qué me dices? No, no, no. Hoy tenemos que ir a otros sitios, eh, Vega. Antima no se me llevan los móviles. Tranquilo, Luis. Yo creo que deberíamos llamar a la policía. No, no vamos a llamar ni a tus padres ni a mis padres ni a nadie. El GPS me dice exactamente dónde está el coche. Así que si se mueven vamos a saber en todo momento dónde. Pues si tu hermano no sabe conducir. Sí, sí que sabe. ¿Qué? Mateo conduce perfectamente. Sí le he enseñado yo. ¿Eso es tú? Eres increíble. A ver, no tiene carne, pero tampoco va a poner en peligro a nadie. ¡A mi hermana! Oye, relaja. Lo siento. Pero vamos a ver. ¿Tú nunca te has saltado las mermas o qué? Sí, es que yo no tengo una medicación que tomar. Vega, sí. Venga, vamos. Siempre me dibujas corazones. No sé dibujar otra cosa. ¿Qué pasa? A mí me gusta que me dibujes corazones, eh. ¿A ti te gustan los corazones porque el tuyo está malo? No sé. A mí me encanta que me dibujes corazones. Tú nunca me dibujas nada. ¿Qué pasa? No, no te lo puedo decir. Es una sorpresa. ¿Y qué pasa? No, no, no te lo puedo decir. Es una sorpresa. ¿Qué es? ¿Pero a dónde me llevas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música 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 ¿Veis que se va a hacer de noche? Pues venga, que huelen. Venga, nos vamos a tener que ir, que se está haciendo tarde y todavía tenemos que pasar por tres sitios para terminar, ¿eh? ¡Vega! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Vega! 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 ¿Qué te pasa? No me asustes. ¡Vega! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Venga! 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 ¡Por favor! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La pastilla. ¡Venga! ¡Venga la pastilla! ¡Venga! Fue muy guay lo de la ambulancia. ¿Quiere otra vez? No, no. Otra vez no. ¿Tuviste miedo? Claro. Yo veía y oía todo, pero no podía hablar. En la ambulancia me dijeron que me había salvado la vida. Yo. Fue muy guay. Quiero otra vez. Nos faltaban tres sitios por los que pasar. ¿Para qué? Ábrelo. ¿Qué es? Mira, nos faltaban tres puntos por los que pasar para que el corazón estuviera bien dibujado. ¡Es perfecto! No, 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 porque nos faltaban tres puntos por los que pasar para que estuviera bien dibujado el corazón. Es perfecto porque está imperfecto, como el mío. Es verdad, es tu corazón. ¿Quieres hacer conmigo el camino de Santiago? ¿Cuándo? Hoy. Que no, que el camino de Santiago hay que hacerlo andando o en bici. ¿Pero dónde pone eso? Que cantó la gallina después de la sala, dice. Pasea por ríos y bosques, la chica de los corazones, llenando de luz todos los rincones, con su risa la que nunca esconde. Pasea por valles y montes, la chica de los corazones, y pinta por las calles, con todos los colores, las simuetas de mil corazones. Pasea por valles y montes, la chica de los corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video